Señora Llamazar, este tiene la palabra. ¿Habríamos quedado en flexibilidad? Los únicos que han agotado el tiempo son el Grupo Popular y el Grupo Socialista. Bueno, pues modulen ustedes, ¿vale? Gracias, alcaldesa. Pues vamos a lo concreto. IAE, pues acabo de sacar los datos de los tres últimos años para evaluar si me habían explicado el problema que había habido con una empresa, que no sabemos luego a posteriori en qué quedó. Parece que estábamos cobrando algo que no nos correspondía, con lo cual, si no nos correspondía, hay que bajar los ingresos previstos. Pero bueno, más allá de esto, ejercicio 2019, 2020 y 2021. Hay una diferencia, si sumamos todos los ingresos por IAE, de dos millones de euros presupuestados. Están en sus cuentas y en los presupuestos liquidados y cerrados. Bueno, yo trabajo con la documentación que me dan. Si luego la documentación que me dan no sirve, es ejercicios cerrados y liquidados de cada presupuesto. Lo acabo de sacar ahora mismo y es de la información que nos facilitan. Por otro lado, nos dice que no es coherente lo que pedimos con lo que ponemos. Bueno, vamos a ver. Sí es coherente. Nosotros hemos hablado de cómo debería hacerse una oficina de captación de inversiones y cómo trataríamos nosotros este tema. ¿Le falta la dotación económica? Pues sí, le falta la dotación económica porque si hubiesen hecho ustedes esto mismo, con nosotros, que han hecho con Ciudadanos, y lo digo con todo el respeto y con todo el cariño para que nadie se ofenda, esta enmienda del Partido Socialista es exactamente igual que esta enmienda de Ciudadanos y exactamente igual que esta otra enmienda del señor Vidal. Es decir, estas enmiendas las han preparado ustedes. Las han preparado ustedes porque llevan el mismo formato, incluso los puntos y las comas están en el mismo sitio. Son exactamente iguales. Y también supongo que les habrán ayudado a de dónde tienen que quitar y dónde tienen que poner. Nosotros hemos hecho la propuesta con nuestra mejor voluntad y esperábamos poder llegar a un acuerdo para dotar económicamente. No tiene ningún sentido que yo le diga que voy a quitar 600.000 euros de no sé qué, que usted me va a decir que no se pueden quitar. Eso es ridículo. Con lo cual, bueno, hacemos el trabajo lo mejor que podemos hasta donde podemos con la información que contamos. Más allá de esto, estaba dando ahora, y es en lo que quiero concretar, estaba dando ahora una serie de datos que marean un poco porque parece que Avilés está radiante y lozana. Yo le voy a dar otros, que son oficiales y públicos, y que, bueno, parece que contradicen un poco lo que está facilitando. Le voy a decir una cosa. Llevamos 26 millones con el tema de la regla de gasto y una regla de gasto y pandemia y Ucrania y todo esto. En este mandato hemos consumido ya 26 millones del remanente. 26 millones de ahorro por encima de, además, todos los millones que hemos trabajado en los presupuestos y que hemos gastado. Bien, le voy a dar otro dato que a mí me preocupa y a sus políticas que incluyen en este presupuesto para el tema de la población y despoblación. El año 2021 habría Avilés con un saldo de 77.217 habitantes. El año 2022 Avilés habría, con un saldo que recientemente se publicó, de 75.877 habitantes. Es decir, en un año, en un año, hemos perdido 1.340 habitantes. Asusta. Pero, por otro lado, como todas las cifras van tan bien y la ejecución de los presupuestos luego es tan buena, le voy a hablar de alguien que también es un gobierno socialista, que aquí no estamos debatiendo ideologías. Estamos debatiendo gestión. Le voy a hablar de un consejo cercano que, de verdad, cada vez que lo veo en la prensa es como… Cada vez estoy más preocupada. El Ayuntamiento de Siero está gestionando 50 millones de presupuesto, bastante por debajo del de Avilés. En el mes de junio de este año nos encontramos con la noticia de que Siero ya cotiza, ya tiene más cotizantes a la Seguridad Social que Avilés. Entonces, decía usted antes, la suma de la comarca, cuidado, no juguemos con las palabras. La suma de la comarca es la suma de la comarca y estamos hablando del presupuesto de Avilés. Si queremos, podemos sumar el presupuesto de la comarca, que estoy de acuerdo en que la comarca está para apoyar y sumar. Pero estamos hablando del presupuesto de Avilés. Y decía, Siero, 16.391 cotizantes en el mes de junio de 2022 y 16.383 Avilés. Pero luego en diciembre nos dicen, Siero ya supera a empresas Avilés, diciembre de 2022. 4.095 empresas censadas en Siero, 1,54 más que en 2021, y 4.020 empresas censadas en Avilés y bajando. Dato que preocupa y que es público, no es un dato que aporte el Partido Popular. La noticia de antes de ayer ya es, Siero es el tercer consejo en construcción de vivienda y demanda, por detrás de Oviedo y de Gijón, no de Avilés. Los habitantes en Siero son 51.792, último dato publicado, crecieron 184. Nosotros hemos perdido en un año, ya no vamos a remitirnos a los famosos 84.000 que todos quisiéramos hoy, en un año hemos perdido 1.400 habitantes. Yo creo que esto es para preocupar. No sé tampoco cómo tienen previsto hacer el presupuesto, ni si han encajado cómo van a hacer el presupuesto en el momento que Avilés caiga de los 75.000 habitantes. Entonces, queda un poco de susto pensar en qué es lo que va a publicar a 1 de enero, que es la última referencia, el Instituto Nacional de Estadística. Porque como este año ya hemos llevado la misma evolución que el anterior, es probable que el año que viene nos encontremos que la financiación del Ayuntamiento de Avilés cambia y que cambia su participación en los ingresos del Estado. Y que las cifras van a ser muy distintas a las que son ahora. Muchas gracias. Señor Retuerto, tiene la palabra.